Bueno, después de esperar largo tiempo, llegan a conseguir sus productos. Sí, estoy contenta. ¿De qué sectores son? Aguadulce. ¿De Aguadulce? 028. ¿Cero 28? ¿Contenta entonces el día de hoy? Sí, contento para los niñitos que vamos a dar su leche, para uno mismo también. ¿Han esperado mucho también para ellos? Sí, como cinco meses. ¿Ya pedían, digamos, las madres que están afiliadas a...? Sí, todos, toditos. ¿Para cuántas personas, digamos, beneficia su sector? Somos como 15. 15. Pero son diferentes sectores. Aguadulce, manzana A, B, C. Diferentes. Tres grupos hemos repartido. ¿Qué pedirían? ¿Que esto no se vuelva a retrasar? ¿Que no existan nuevamente problemas? Que no haya problemas ya, porque deben repartir como que ahorita que están repartiendo y así, normal. Mamita, ¿usted también de qué sector viene? Del código 15. ¿Y cuántos ahí son los beneficiados? 35. 35, mamita. ¿También algo incómodo? A la inicia seguramente, porque no se entrega el producto. Ah, sí, el que menos reclamaba, la beneficiaria, reclamaban todo. Bueno, pero ahorita ya se arregló, ojalá que siga así, pues. ¿Con productos de mucha necesidad para la gente que... ¿Nos hablan de los controles en algún momento? Gente que de verdad a veces no necesita del programa. ¿Ustedes hacen el monitoreo también de eso? Bueno, este, dijeron que iban a sacar, pero justamente eso estamos viendo porque el regidor ha quedado nulo todo y vamos a volver a ver los empadronones, que todo sea correcto, ¿no? ¿Va a ser un trabajo en conjunto con la municipalidad? Claro. ¿Y tu mamita, su nombre, y qué sector? Código 15, a la espalda de la universidad. ¿Su nombre? Martín Prieto, Rosario Díaz. Martín Prieto, Rosario Díaz.